Bueno, que Dios Todopoderoso lo bendiga a todos ustedes, bendiga su hogar, bendiga tu tiempo, tu trabajo y sobre todo tu relación en tu hogar con tus hijos y más que todo tu relación con Dios. Hoy yo te quiero enviar una oración especial y un abrazo súper, súper grande para cada uno de ustedes que nos están acompañando en este púlpito digital. Acuérdense, ustedes son parte de esta familia, cada opinión es válida e importante para cada uno de nosotros. Bueno, una de las cosas que más le preocupa a las personas es cómo aumentar su confianza en Dios. Cuáles son los pasos para que nosotros confiemos más en Dios y no perdamos ni dudemos y no volvamos incrédulos en nuestra relación con Dios. Así como tú tienes una gran relación con tus amigos, con tu jefe, con las personas que te cae bien, tienes que tener una prioridad en tu relación con Dios. Es fundamental, mis queridos hermanos. Lo primero, cada mañana, cada día, sentirte que tú vas de la mano del Señor. En todo. Cuando empiezas con un día de depresión, un día de pesadez, un día es cuando tú no aguantas más. Cuando sientes que la vida se te va yendo, que los problemas te agobian. Cuando sientes ansiedades, cuando pierdes el apetito, cuando no quieres hacer nada. Todo eso, recuerda, no puedes pensar en que Dios se ha soltado de tu mano. Todo lo contrario, siéntete. Siéntete que Dios ahí te tiene, que Dios te está dando fuerzas, que tú sientes el calor de la mano de Dios, tanto en tu vida, en tu mente, como en tu corazón. Bueno, recuerda que la confianza es la columna vertebral de nuestra fe. La columna vertebral de tu relación que tienes con nuestro Padre Dios, tu Padre Dios, nuestro Padre Dios. Y es fundamental, una persona que tiene a Dios en todo momento y lo hace en el nombre de Dios, actúa en el nombre de Dios, le va bien y te va a ir bien. Y eso es lo que tenemos que hacer el primer paso, como les dije, no soltarse de la mano de Dios. Entonces, entregarle a Dios cada día la situación o el problema que se te presente, entrégasela. Porque eso es bueno. Cuando te das cuenta de que hay fuerza sobrenatural disponible para ti desde arriba, entonces una perspectiva de la vida cambiará. Por eso es importante que alce, subas y arriba las manos, es lo que siempre te he dicho. ¿Por qué? Porque así te vas a liberar de una cantidad de toxinas que te están apretando tu vida, que no te dejan crecer o que te cierran la visión y tu mente. Y es importante que tú sigas adelante. Tienes que darte cuenta que Dios tiene que tomar control de tu vida. Y eso es importante. Otro paso para ti, yo diría, y es reemplazar esos pensamientos negativos. Esos pensamientos que a veces no te dejan ver las cosas como son. Y tú piensas que así es y así te la pusieron, así te lo dijeron, que ese problema se te presentó y que así tiene que ser. No, dale la vuelta al otro lado. Dile a Jesús que ponga las manos por otro lado y que quite ese velo que de pronto te han ceguecido, que estás terco, que estás acabado, que te sientes derrotado. Y vuelve otra vez. Porque Jesús va abriendo caminos con su mano. Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nos dice Proverbios 3, 5, 6. Sí. Otro paso importante. Pídele a Dios que te dé paciencia. Respira, respira, respira muchas veces. Esa respiración sí que la recomiendo yo, queridos hermanos. Porque la respiración te va a dar tiempo, a tu mente va a oxigenar, el alma va a oxigenar, la mente va a oxigenar tu misma lengua para lo que vayas a decir o la conclusión en que vayas a llegar. Debes tener mucho cuidado, mis queridos hermanos. Así que pídele a Dios que te dé mucha paciencia. Es un hecho que Dios vendrá a tu auxilio en el momento correcto. Nunca te va a fallar. No. Necesitarás permanecer en oración durante este tiempo porque tu fe será aprobada. Claro que sí. Él siempre llega a tiempo. Siempre. A veces la vida no es fácil, pero sí significa que Dios te liberará de cada situación mala que estés, de cada dificultad te va a levantar. El Salmo 34 nos dice, Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará el Señor. Confiar, confiar, confiar. Tienes que confiar, hermano. Tienes que confiar. En Dios significa confiar, tener una expectativa segura y más amplia. De que Él es quien dice ser y que hace lo que dice que va a ser. Hay que experimentar la cercanía de Dios por encima, por encima, alrededor y por debajo de cada uno de nosotros. Interesante. No te sueltes de la mano de Dios. Sigue con Él. Camina con Él. No importa que a veces tú veas que se te está cayendo todo encima. Él no te soltará de la mano, pero con la otra mano. Entonces empezará a quitar todas las cosas que impiden tu caminar para adelante que tú puedes. Dios está contigo. Ánimo. Levántate. Que Dios me lo bendiga. Recuerden, mis hermanos, alza la mano, sube la mano, arriba las manos, que ahí viene la bendición. Mega, quica, bendiciones para todos ustedes porque estamos bendecidos, encendidos, sanados y en victoria. No te sueltes de la mano de Dios.